Estas notas que resuenan en tu oído llevan letras de dolor y de cariño porque en medio de la búsqueda te has ido la alegría de existir hoy has perdido lleva sangre de un linaje escogido para ser punta de lanza y desafío para iluminar caminos hoy sombríos y en tu vida eso quedó en el olvido circunstancias en la vida que te arrastran al desierto y te desvían de la calma la corriente al fin te lleva a estar muy lejos de la casa donde el padre que te ama y en mi canto que lo canto con el alma yo te invito yo te invito hija prodiga y amada que regreses hoy aquí que esta es tu casa hija mía es tu padre quien te canta lleva sangre de un linaje escogido para ser punta de lanza y desafío para iluminar caminos hoy sombríos hija mía es tu padre quien lo ha dicho eres tú mi heredera mi princesa ya no vivas más dolor ni más tristeza yo te espero aquí en mi casa haré una fiesta tú eres parte de mi digna y gran realeza ven aquí pequeña mía orgullo mío llenarás tu ser de paz y regocijo nadie más te robará tu apellido hija prodiga hija del Dios vivo y en mi canto que lo canto con el alma yo te invito hija prodiga y ama que regreses que regreses hoy aquí que esta es tu casa hija hija mía hija mía es tu padre quien te canta quien te canta quien te canta te canta el corazón el corazón el llora por ti el llora por ti hermana mía el llora por ti y te espera todos los días abre tu corazón no esperes más tiempo al que te ama con amor eterno no esperes no esperes al Señor porque Él te ama y en mi canto que lo canto con el alma yo te invito hija prodiga y amada que regreses hoy aquí que esta es tu casa hija mía es tu padre quien te canta 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 con Dios te canta